Bienvenidos a una nueva clase de introducción a Spring Boot. Vamos a comenzar primero haciendo una comparativa con Spring Framework. Cuando comenzamos a desarrollar un proyecto con Spring de forma típica, utilizando XML, por ejemplo, con el Application Context, con el Serlet Context, básicamente tenemos que configurar un montón de cosas. Configurar, por ejemplo, el View Resolver, configurar cuál es nuestra ruta, Package, base, donde van a estar nuestras clases controladoras con las anotaciones. Configurar también, por ejemplo, si tenemos interceptores en el Application Context, el Data Source, el Session Factory, cuando trabajamos con Ethernet, el Transaction Manager, en fin, un montón de cosas que tenemos que configurar. Y si usamos anotaciones, si usamos la clase Configuration, lo mismo. Tenemos que definir, crear nuestras clases con la anotación, crear los pins, y también tenemos que configurar cada componente por separado. Primera cosa. Pero antes también tenemos que seleccionar la dependencia de nuestro proyecto. Por ejemplo, los YARs. Tenemos que incluir en Maven, si estamos utilizando Maven o si estamos utilizando Gradle. Tenemos que incluir YAR por YAR. Tenemos que agregar dependencia por dependencia. Por ejemplo, Spring WebMDC. Incluir también los YARs para trabajar con Ethernet, con JPA, para trabajar con Serlet, JCTL, para trabajar con REST. En fin, ahí tenemos que agregar cada componente de forma bastante manual, lo que implica un trabajo y configuración extra. Finalmente nos ponemos a escribir nuestra aplicación, a desarrollarla, crear los controladores, anotar con Controller, que está perfecto, crear los métodos Handler o de acción, nuestras vistas, las clases de modelo, nuestras clases DAO de persistencia, la consulta hacia los objetos de persistencia, decisión de JPA, en fin. Lo cual está perfecto porque estamos desarrollando nuestra aplicación. Entonces, en general, para resumir, son tres pasos que tenemos que seguir. Primero, seleccionar dependencia de Maven, los YARs. Segundo, escribir, desarrollar nuestra aplicación. Y tercero, finalmente, desplegar nuestra aplicación en un servidor como Tomcat o Yeti. Por lo tanto, tenemos que publicar, desplegar nuestra aplicación en el servidor. De estos tres, paso el 1 y el 3, y acá es donde entra Spring Boot, que se encarga de gestionar, automatizar estos procesos. Se encarga de seleccionar las dependencias, o más que dependencias, de seleccionar YARs por YARs, sino seleccionamos, más que nada, un tipo de aplicación. Por ejemplo, seleccionamos Web. Al seleccionar Web, va a incluir el servlet, va a incluir JCP, en fin. Y, por supuesto, toda la dependencia relacionada de Spring, Framework, Web y también de MVC. Ya viene todo dentro de este paquete. Por lo tanto, simplemente seleccionando componente Web, estamos al otro lado. Y además que lo hacemos de forma gráfica. Por otra parte, si queremos seleccionar EJPA con Ivernet, seleccionamos ese tipo de aplicación componente, y nos carga y nos configura en el POM XML todas las dependencias que hay por detrás. Prácticamente no tenemos que hacer nada. Lo mismo si seleccionamos el motor de template Timelift. Es bastante simple crear un proyecto con Spring Boot. Automatiza el proceso de selección de nuestra dependencia, lo YAR. Por otro lado, y esto es bien importante, que incluye un servidor basado en Tomcat. Por lo tanto, genera un servidor embeído. Embeído dentro de nuestro proyecto con Spring Boot. Ya viene incluido. Por lo tanto, no es necesario tener que descargar Tomcat y tener que configurarlo dentro de nuestro IDE. Sino que ya viene incluido. Simplemente desplegamos y lo hace todo de forma automática. El paso 1 y el paso 3, que es desplegar en el servidor. El paso 1 son las dependencias. Automatiza completamente. Y ya entrando al desarrollo de nuestra aplicación, va a automatizar todo lo que son las configuraciones. La simplifica enormemente. Está basado en la convención por sobre configuración. Por lo que está todo configurado por defecto. Y con eso ya podemos trabajar. Ahora, si queremos cambiar alguna configuración por defecto, lo podemos sobre escribir. Ahí no hay ningún problema. Para resumir, Spring Boot provee una forma sencilla de arrancar desarrollo con Spring Boot. Servidores en Beidoc, Tomcat o Yeti. Por lo tanto, no necesita tener que configurar nada de ese tipo de cosas. Spring Boot está enfocado al desarrollo más rápido. A centrarnos básicamente en nuestra aplicación. En nuestra lógica de negocio. En crear los controladores. Crear las vistas. Crear nuestra clase de modelo. Y partir desarrollando lo más rápido posible nuestro proyecto sin tener nada de configuración XML. Acá los archivos XML prácticamente no existen. Todo está automatizado. Y si queremos configurar cosas puntuales, lo hacemos a través de anotaciones. O bien usando configuración externalizada. Por ejemplo, en el archivo Application Properties. En nuestro proyecto de Spring Boot. Quedamos hasta acá. Les habló el profesor. Hasta la próxima.